disculpe el señor estoy un poco perdido aquí cree que puede ayudarme hola seguro eres un turista que visita nuestra ciudad seguro que puedo ayudarle señor y gracias y si acabo de llegar hoy a mi hotel que está a dos cuadras de aquí el hotel del reino esa es buena si alguna vez necesitas algunas recomendaciones eso es exactamente lo que estoy buscando ya que no tengo guía turística estoy solo aquí ya veo que necesitas conozco este lugar como la palma de mi mano y eso es excelente bueno primero puedes decirme cómo puedo llegar al banco más cercano tenemos dos bancos cerca de aquí el primero es cruzando la calle y a una cuadra de allí está el banco sí y ya fui ahí sabes pero estaba cerrado están en reparación claro hace meses que están reparando ese banco de todos modos el otro el otro es el que está al lado del hotel porque ya fui allí y nada no no ese banco nunca abre el otro está a tres cuadras a la derecha de aquí no fui allí todavía excelente y qué tal un restaurante para comer que sea buena bueno eso es un poco difícil porque aquí tenemos muchos restaurantes que son muy buenos sí me di cuenta de eso pero busco un restaurante bueno y barato por favor entonces debes ir al restaurante mario él es mi hermano está a dos cuadras de aquí bien pero necesito una indicación más concreta por favor y ya que no sé nada o lo siento seguro sigue recto tres cuadras y luego gira a la derecha eso es todo gracias dijiste que se llama marco su hermano es correcto marios y si sirve en comida deliciosa todos los días te lo recomiendo totalmente me encanta ahora no como mariscos no puedo porque soy alérgico a eso ah entonces no puedes ir allí solo sirven comida de mar que prefieres comer en su lugar perdón por no decirte esto antes bueno prefiero comer pollo o quizás comida china hay un buen restaurante chino en la esquina simplemente cruce la calle y gire a la izquierda genial y gracias y qué tal un lugar donde pueda comprar ropa nueva puedes ir al centro comercial pasa a esa tienda y camina dos cuadras más sabes si venden ropa de abrigo verás pensé que iba a ser sola aquí jajajaja es muy habitual en esta ciudad nunca sabemos cómo estará el clima sí bueno no traje ropa abrigada solo este suéter y ya está sucio así que bueno puedes ir allí venden diferentes tipos de ropa o si prefieres otro por si acaso podrías decirme cómo llegar alguna tienda de ropa cerca de aquí seguro mira sigue por esta carretera y luego gira a la derecha en el cruce y llegarás excelente ahora no puedo encontrar la estación de autobuses sabes dónde está a tendrás que caminar un poco más para llegar a la estación de autobuses más cercana o puedes coger un taxi bueno prefiero caminar necesito ahorrar dinero si quiero visitar todos los lugares turísticos de aquí tienes razón bueno hay que caminar 10 cuadras tomar la segunda a la derecha luego girar a la izquierda vaya eso suena difícil de recordar creo que será mejor que tome un taxi no no casi estamos allí después de eso continúe pasando la escuela primaria y en serio no lo recordaré creo que será mejor que llame un taxi donde está la parada de taxis ok entonces continúe recto por unas dos cuadras alí lo encontrarás muchas gracias podría mostrarme el camino a la comisaría más cercana o qué pasó ya tuviste algún problema en nuestra ciudad estás bien sí 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 es que siempre pido una comisaría en caso de emergencia sabes por supuesto de hecho eso es muy inteligente de tu parte bueno la comisaría no está muy lejos podría mostrarme la ubicación exacta de eso y lamento molestarte no te preocupes mira baja por la calle está entre el banco y el café gracias puedo ver que no está muy lejos de aquí eso es excelente gracias por su ayuda hay algo más en lo que pueda ayudarle me gusta que los turistas vengan a nuestra ciudad ya veo bueno también necesito saber dónde puedo beber algo sabes como te dije antes el café está al lado de la comisaría encontrarás un buen café y no quise decir bebidas bebidas alcohólicas es solo que quiero celebrar mi primer día aquí oh ya entiendo bueno puedes ir a un bar o quizás prefieres una discoteca para bailar o una discoteca me suena bien donde puedo encontrar uno bueno aquí hay una discoteca ok sigue recto ir a la izquierda cuando vea la librería te refieres al que está entre la gasolinera ya lo vi no me refiero al otro el que está a la vuelta de la esquina de la oficina de correos ah ok espero poder recordarlo muy bien de lo contrario me perderé no necesitas preocuparte por eso esta ciudad no es nada peligrosa te darás cuenta es bueno saberlo créeme he viajado mucho y he visto mucho también sí supongo que sí pero aquí verás policías en cada esquina qué alivio a una última pregunta por favor donde puedo comprar algunos souvenirs hay un mercado para turistas cerca de aquí tome la primera a la izquierda cuando ingrese a steven road muchas gracias señor por cierto cuál es tu nombre no pregunté lo siento soy felipe soy dueño de una zapatería que cruza esta calle su nombre es su sin encantado de conocerte felipe seguramente iré a comprar unos zapatos a tu tienda más tarde eso sería genial usted puede venir cuando lo desee usted es más que bienvenido gracias ahora me voy tengo que ir al banco a conseguir algo de dinero ok pero vas en la dirección equivocada no está ahí está aquí mira o demonios necesito acostumbrarme a esta ciudad y gracias de nuevo y que tengas un buen día que tengas también un excelente día y disfrutes de tus vacaciones en nuestra ciudad cuídese espero que hayas disfrutado de esta conversación si fue así comparte este vídeo con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más vídeos como este y si quieres apoyar este canal puedes hacer clic en el botón súper gracias muchas gracias por tu apoyo miembro de la familia tangerine un gran abrazo